yo cuando iba levantando me tocó un pejerrey que lo traje hasta arriba en el suelo 4-0 y ya tu loco está cambiando pero no porque me cansé de sacar salmones siempre vamos, vamos, vamos yo me voy a fondo de vuelta porque yo quiero sacar un guitarro, me encantaría un guitarro, me encantaría un guitarro, un buen chucho, si hay un contrabajo también, más grande que guitarra esos que son tipos viste, mientras no sea una flauta que va a ser un congrio me fue, aquí era esos bicharracos, la flauta de Bartolo puede ser también, esos bicharracos peleadores grandes me encantan la canción de Bartolo, Bartolo tenía una flauta con un agujero solo, si, no era ese ritmo pero era esa música, no era la música la puta que le parió esta mierda, se me enganchó cuando más la necesito, pero tranquilo, Dios, no porque se va a ir, porque hay un solo, hay uno solo noo, esta lleno, yo te lo estoy, te lo estoy hugo, value, si no me enganchas si nos venga a echar las patas con la línea esta, pero cañazo que te pierda no ludzie, para, 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 tengo menos fordi pepperon, tengo menos movilidad yo te estoy llevando acá con la anchoa para que se mantengan, tenía un langostino ahí no tengo el camarón, están negros los camarones, están medio negritos Pero yo estoy acá, vea el aceite que tiene la... Bueno, che, buen aceite tiene la anchoa, ¿verdad? ¡Eh! Anchotas de primera, ¿no? ¡Alta anchota! Esto se va a tener, tenés un cebadri impresionante. Sí, 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 acá, ahora le entro, ¿sabés cómo, no? Sí, sí. Qué miedo, me da todo, me da todo acá en la vuelta. Sí, ahora entro, me da todo abajo. Ya para chiquito, que llegue a clavarnos. Donde empiece a salir un camarón, que agarre un lempejerrey. Porque yo soy como a los tiburones, donde ven sangre. ¡Ay, me desmacho! No salga a pescar con el doctor, entonces. Porque no hay vez que no salga, que no se lastime. El doctor tiene tatuado, se hizo un tatuaje en la frente del número de Summer. Y el grupo sanguíneo en el paladar. Es propenso a los accidentes, ya estuvo propenso a los accidentes. Con la pesca, ¿eh? Después está haciendo trabajo con animales 500 kilos y no le pasa nada. Ahí está. Ahí está, yo te tengo. Ahí está, muchachos, bueno. Yo te tengo una especie, va. Sobre todo porque vi el pejerrey que lo traje hasta arriba. Por favor, por favor, queridos amigos. Un pejerrodicín. Vamos con el pejerrodicín. Lo vas a sacar, lo vas a sacar. Yo te tengo pejerro. Bueno, corto hasta que haya algo y les mostramos. Recién, muchachos, pico y me robé la carnava. ¿Puntió la boya dos veces? Y no lo puedo agarrar con un malo. Ahí está la cámara, se está enfocando para... Ah, no, la boya, pero no creo que se vea. No sé si se vea la bollina. No, no llega. La grande pica. Está abajo. Está abajo. Ahí, ahí, ahí lo tengo de vuelta. Ahí lo tengo, ahí está jodido. Yo me entretengo mirando tu boya, porque abajo no hay nada. Vamos. Ahí está de vuelta. Ahí lo tengo de vuelta de la boya. Ahí camino, ahí camino, ahí camino, ahí camino. Ahí va, 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 acá. Me gusta porque la boya sale viviendo en contra, es divino. Dale, pijadito, pecesito, pecesito, dijónmelo. Pisi, 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 decía. ¿Te acordás el capitán? ¿No será la vida el capitán? Si, pisi será la vida. Pesentito. Ahí lo trae, ahí lo trae. ¡Esa! ¡Baste! Y este salió arriba. Yo hice la teta de abajo y este salió arriba. Y viene agarradita ahí de la boca, viene ahí. Señor pejerrey. No te está enfocando esa cámara ni a palo. Señor pejerrey. Muy lindo peje, eh. Ay, otra vez la línea esta entre mis patas, con esos anzuelos filosos y chiquitos. ¿Vos confiás en mí? ¡No! Ni lo vas a sentir. No, no. Cerrá los ojos. Relájate. Yo me relajaría más si se me enganchara algún pescadito en el fondo. Una buena corvina de esas de banco, ¿viste? Las rubias, triangulares, grandotas. ¡Oh, qué lindo! La corvina de marzo. Ya tendría que estar. La de abajo ni tocó esto. Pero viste, es raro, eh. Primero viste que lo tenés abajo. Sí, eh. Viste cómo es. La vida es así. La vía mojarrera, mirá lo que te digo. La vía mojarrera, acá. La vía mojarrera, acá. Nosotros estamos, se pone horrible. Pero lo peor es que no solo se está poniendo feo, sino que ya la salida está muy complicada. Con el viento así sofre. ¡Asperísima! Mucho más feo. ¿Y qué? ¿Los tenemos miedo nosotros? ¿Sí? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Estamos acá, tracemos de salir. Y ahora, vivir acá no me voy a poder quedar. Así que voy a tener que salir para agarrarme a palo en la salida. Lastimarlo un poco, esperemos que no. Al viércoles dicen que se va a poner bueno. Bueno, quedamos bueno. ¡Eso, eso! Es chiquito, es chiquito, es chiquito. Es chiquito, pero es captura. Son para la gente de la coche, ¿no? Ah, para... para carnaval. Bien. Es grande, ¿no? Sí, todo. No, no. Sí, pero es chiquito. No, no. No tuve ni un pique, pero se puede salir. Puede haber sido un pique sutil. Pero, ¿qué te dije? ¿Viste? Pique sutil. No, tengo una salada muy larga. Los blocos un pesado. Claro. Para cuando... Para cuando me doy cuenta, ya se muerde. ¿No tengo una bolsa ancho abierta? Sí. Sí. Los pesquereses me comieron la... Entre el otro, ¡bien! ¡Anchua! Es una anchua. ¡Anchotita! ¡Uy! ¡Qué carnaval! ¡Anchotita! Sí. ¿La querés? Sí. Sí. Sí, sí. ¿Ya me va a morder? Ya la hago pelota, ya. Para Proísima Encana, o sea, que baja esa, ¿no? Sí, ya está. Eso sí, matá la forma de depresión. No sé, te lo quiero ni mirar. ¡No sangró! No, esto fue un pesadito. ¿Qué es el cauchito? No, papá no tiene una cama muy linda. Y es muy graso. Capaz que ahora empieza... Empezamos a activar el pique. Y una vez que empezamos a activar el pique, empiezan a surgir feromonas en la zona. Lo que hace que... ¡Ah! ¿Se le fue? ¡Qué pelotudo! ¡Sacate otra anchua! ¡A que no te saqué otra anchua! A ver, te reto a que te saqué otra anchua, dale. Ahí vamos, ahí vamos. Vamos por la otra anchota. ¿Para qué tenés carnada? Ah, tenés anzuelo. ¿Tenés que estás sentado arriba de la línea con anzuelo? No, no, no. ¿Y cuál es el problema así? No, que te va a enganchar en el culo. Tratemos que no. ¿Cómo? Ni mierda que rey. No, no, que rey no. Quiero la anchua. No te ponganés tan exquisito. Aparte el pequerrey y se va a tirar a la gente de la cocina. ¡Ah! Ahí está, ahí está, ya está. Está infectado el pequerrey. ¡No! ¡Le pegan a la boya! ¡Saltó en superficie! ¡Ya lo tenés, ya lo tenés! ¡Muy bien! ¡Uy, venía uno atrás, vente! Sí. Trae despacito la próxima, porque están cazando. Yo soy muy bueno pecando pequerrey en el bar. Nunca me gustó pecar pequerrey en el bar. Pero están cazando. Pero que están cazando, están cazando si venía atrás. Claro, venían cazando. Yo no sé la práctica, pero la teoría sí. ¿Y no viste que tenían un rifle uno en la espalda? Sí, una AK-47 todavía. Le están cazando, le están tirándole a las perdices. No, a la gaviotita. A la gaviotita. A la gaviotita, cuando de momento vemos la gaviotita, ¡plup! Cazo para abajo. ¡Ni cagazo que no íbamos a pegar! ¡Que explote la gaviotita! Sabés, como levantamos todo y no vamos. Un charquito que quede ahí de la gaviotita. ¡A la puta que lo parió la pesca! ¡Se mata mierda! ¿Qué pasa? Se me enredó esto ahí. En una soga de turre. ¡Ahí la! Gracias. Un poco el rifle, Lolita. Podría salir el sol, aunque sea, porque está un poco frío. Sí, nos queda poco estar también. Sí, pero tendría que... Ahora nos une un poco el ánimo que haya algún pescadito. Sí, sí, ahí ya por lo menos pesque, viste. Sí, pero tampoco es que... No, pues me daba lástima decir vos que te vayas a Patero, viste. Sí, ¿qué pasa con una raya más grande que la tuya? Eso pues vos no viste mi raya. ¡Qué cacho raya, Federico! ¡Ay, Dios! ¡Qué enredo que tengo! Pececito, pececito, pececito. ¡Ahí, semejante pieza! ¡Semejante pieza enreda todo! ¡Esto qué es! Bueno, cambiamos, ¿eh? No era el peso, era la cantidad. ¡Qué enredo que... ¡Vamos, vamos! ¡Argenti! ¡Vamos! ¡Otro! ¡Otro, lo vi, lo vi, lo vi! ¡Qué mierda de que picó y dejó! ¡Ahí está! ¡Vamos, carajo! ¡Ese es mi amigo! ¡No, no, no, no! ¡A vos los pequerrellas no te doy la caña, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! No sé si hicieron los peques. ¡Bro! ¡Qué gravante, pece! ¡Qué raro! ¡Qué doblete! ¿Doblete? ¡Otra rayita! ¡Esa! ¡Y robada! ¡Ja, ja, ja! ¡Esta es la que tiene, como es la monteada, eh! ¡La pintada! ¡Ah, ya! ¡Me mordió! ¡Pará! ¡Pará, para, para! ¡Porque arrancate mal conmigo! ¡Me mordiste! ¡Decí que no tiene dientes! ¡Dame razón! ¡Me mordió! ¡No gustoso me morda! ¡Malo! ¡Bicho malo! ¡Ya! ¡Bicho feo! ¡Encima qué cuero duro tiene! ¡Vamos con los pejes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me mordió, me doñó, che! ¡Eh, ja! ¡Puchito ancho! ¡Combra! ¡No! ¡Esa es la de mí! ¡Junto esa es la de mi línea! ¡Yo estoy feliz! ¡Yo estoy feliz! ¡Estás pecando bien! ¿Y yo ya saqué? ¡Dos! ¡Epa! ¡Uy! ¡Tirán y caen! ¡Caen y tiran! ¡Uy! ¡Se me fue una! ¡Se me fue una! ¡Pero había otra atrás! ¡Y mirá qué cacho pejerre él detrás! ¡Mirá qué lindo peje! ¡No nos pierdas! ¡No nos pierdas! ¡No! ¡Mirá qué pedazo pejerrey! ¡Lindo peje! ¡Se tragó también! ¡Mira! ¡Eso es hermoso! ¡Eso es muy lindo! ¡Gracias! ¡Eso es! ¡Gracias! 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 ¡Eso es palmares! ¡Ey! ¿Pero qué hiciste? ¡Que gollasteaste! ¡El chancho! ¡Ya! ¡Oh, te mordió! ¡Mirá, mirá cómo se me ven la... ¡La pajarrea! ¡Sí! ¡Ustedes! ¡Pinquen en la línea Sebastián! ¡La mía! ¡La mía! ¡Yo estoy preparando para tirar para abajo! ¡No lo conozco a ustedes! ¡Chiquitos! ¡Pesecitos! ¡Muy lindo peje, Federico! ¡Muy lindo peje! ¡Ese es! ¡Qué mierda! ¡Parece un pajarrey de laguna! ¡Grande! ¡No lo peje! ¡No lo peje! ¡Por el tamaño, no! ¡No, por la forma! ¡Sí, sí! ¡Así es Don Delpino! ¡Qué miedo me da ese! ¡Qué miedo me da! ¡No, necesito! ¡Necesito! ¡Uy! ¡Un semi aquello! ¡O un calla! ¡Ah, para calla va muy ligero! ¡Y para semi muy chico! ¡Pas semi muy chico! ¡Y para calla que es muy grande! ¡Es un semi de uno! ¡No, para dos! ¡No es un semi! ¡Un casi! ¡Lástima las olas, muchachos! ¡Es que nos arruinan! ¡Pensando en lo que vendrá! ¡Claro! ¡Malo! ¡Me puedo pegar la salida! ¡Espero que Daniela se avive y lo filme! ¿Esto da acceso a todo el interior? No tengo ni idea, no lo abras por las dudas. No lo abrí nunca, no sé. Mal hecho. Por el otro día el muchacho me preguntó, no sé. ¡Digo aquí quince y a la calle! ¡Ahí se fue! ¡No, no acepto, no acepto! ¡Ah, que se vaya! ¡Achava! ¡Achava, ahora sí! ¡No se me va a escapar! ¡Mira si pesara 5 o 6 kilos! Si pesara 5 o 6 kilos, este huevito hubiese estado ya muy complicado. Si, no, no, pero qué linda pelea. Eso sí que pelea. ¡Vamos, rayita! ¡Qué, de complicadito va el encepe también, eh! ¡Eh, el viento en contra! ¿El viento en contra? Debe ser un montón medio chico. ¡Ahí va en 3, mirá, no vaso! ¡Van complicadito! ¡No! ¡Vamos, carajo! ¡Pará, pará que no! No sé si... Sí, sí, está, está. No sé si... Sí, 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 sí. ¡Ahora sí! ¡Oh, yeah! Estamos como querés, ¿no? ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Corvina! ¡Corvinaza! ¡Pavoy! ¡Ay, casi se engancho la viña! ¡Pavoy es una corvina bastante... ¡No, no, no! ¡Vaya! ¡Ooooy! ¡Pique perdido! ¡Pique perdido! ¡Pique perdido! ¡Pique perdido! ¡No tenía carnada los rines! ¡No tenía carnada los rines, eh! ¡Pescaga sin carnada los rines, eh! ¡Qué felicidad! ¡Vos pasaste de casi sapo a la alegría de... ¡Al éxtasis! Igual, la felicidad no es completa, eh! ¡Qué falta! ¡Que se planche el viento! ¡Si se planche se mueve! ¡Vá, dejálo! ¡Que pare el viento! ¡Yo no tengo ganas de pegarme! ¿Qué crees que te voy a pegar? ¡Sí, pero hoy es casi te diría inevitable, eh! ¡Porque con la ola que zafamos a la entrada! ¡No creo que zafemos! ¡Con suerte agarramos una! ¡Mirá el pique que me pasó! ¡Sí, no, no! ¡Ahí está! ¡Con suerte agarramos una! ¡No, lindo también! ¡Sí! ¡Con suerte agarramos una ola y que nos saque! ¡Sí! ¡Que nos saque vivo! ¡Sacar no lo va a sacar! ¡El par sácalo cada vez! ¡Pegerre con los dos anzuelos! ¡Vean! ¡Los dos anzuelitos clavados! ¡Ya veo el título de esta parte del video! ¡Se tragó los dos anzuelos! ¡No, pues el otro día se tragó los tres! ¡Ey, ya los dos y ahí! ¡No, Dios, como uno! ¡Dos es como uno! Lo que es más épico es sacar dos pejerrellas y con una sola brazolada. Ese es Jorge, ¿no? ¿Te acordás de siempre cantar? ¿Siempre? ¿Sí, digo? Yo saque uno. En la laguna acá de Morchita. Se lo tragó, tuvo seis horas tragado, yo no me di cuenta, se salió por la galla y enganchó otro. Y ahí me di cuenta. Pero de burro, ¿eh? No es de buen pescador, es de burro. ¿Qué hace? ¿Ya lo está fileteando? Lo estoy eviscerando así no... No sé el culo. Estaba tragado hasta la manija, ¿no? Ahora sí nos preguntan, porque siempre te preguntan, ¿y cómo les fue? ¿Pescaron? Sí, 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 fuimos a las corvinas y fuimos al pejarro. Las corvinas las soltamos porque no nos gustaban. Sí, nada, nada, pobre animalito. La gente muchas veces no nos cree que las soltamos. Bueno, ¿quién pide el video? Ah, pero las que están en la playa, viste que piensan... Y las mayores lo miran, después te ponen a conversar y al rato... Ah, ya lo viste, sí, sí. Mirá, 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 mirá. Pero es tremendo el pique que hay, ¿eh? Sí. Está minado de tejerrella. Sí, no hay duda. Sí, porque no terminás de caer. Son chiquitos algunos. Algunos chicos, pero quedes parejos, porque sacaste uno enorme... Y muchos chicos. No, chicos, ahí sacaste dos, tres. Bien, bien, bastante linda cosecha. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Estamos como queremos, paisa! ¡Estamos como queremos! No cabecea. No cabecea. Ah, sí cabecea. Sí cabecea. Mirá que no cabecea. Y cabecea muy linda esa corvinas. Esta capaz ya se... Un poco mejor, ¿eh? No saca, no, no, no saca nada. No saca nada, lo cual preocupa un poco eso. Eso preocupa un poco, pero mira. ¡Ah! Ahí sacó media vuelta. ¡Vamoo! Está filmando, sí, se está viendo. Corvina. Un poco más grande la moto. Sí, sí, linda. Ya es más peleada. Tragadísima. Sí, nosotros la vamos. Después la podés salvar. Y la puedo sacar. Y la puedo sacar. ¿Tenés pinza? No. ¿No tenés la pinza sacada solo? ¿Y no me dejaste traer la mía? Yo no te dije traer la tuya. Sí, porque estaba en el ancla. Vos me dijiste, no, no traigá la mía. Y vos me preguntaste, ¿traigo el ancla? ¿No traigo la mía? ¡Mirá qué cacho pejerrey! No, ese es muy lindo. Este voy a tener que sacrificar. Pará que me fijo si tengo pinza. Me parece que tengo. Ya he metido en la calle. Aparte es tamaño. ¡Mirá qué cacho pejerrey! Tamaño fileto. Esto. Un chiquillo. Bueno. No, no hay que ir allá. Cómo nos cambió el ánimo Es que, a ver Uno nos pide sacar Un montón, de hecho hemos venido muchas veces Y pescamos un poquito y ya está, no hay problema Pero El tema es que hacía frío Estábamos acá, ya un poco te la bajas Esa es una realidad, a cualquier pescador le pasa Ya le vas prestando menos atención Empezaba a pensar en bueno Ya vamos saliendo, la comida ¿Qué trajiste para comer? Una hamburguesa Iba a ser, traje hamburguesa, pero A la panadería A comprar la fugaza Y un sándwich Un sándwich de parandote de pebete Que me encanta Lo sabe Y un sándwich de parandote de pebete Y un sándwich de parandote de pebete Y un sándwich de parandote de pebete Y un cacho de queso, eso, cáscara colorada Pero mirá los borbosones que hay, muchachos No se si alcanzan a ver ustedes los borbosones que hay No, viene una mierda de ahí Las olas, muchachos Si no entramos con olio y con viento, ¿a qué vamos a entrar? Aparte, si entramos, salir es salto, ¿sale? Sí, con él Una vez nos pasó con el negro Una vez nos pasó con el negro Me daba miedo, literalmente, la verdad, me daba miedo salir Mira, una cosa que... Yo te digo, ay, qué feo está La quedamos acá nomás Y el negro remaba y decía Cada vez que pegaba una remada, decía Bueno, una remada es un metro menos para nadar Dicho y hecho, nos caímos como a 300 metros Yo y a usted el remo allá adelante Mirá qué lindo pecho Arte el remo allá adelante como para... ¡Doblete! Doblete Y nos caemos, tratar de detener el calle Sí, sí Porque una cosa es que da la deriva Sí, una cosa es, a ver, volverte a subir Y otra cosa es tener que nadar Ah, mirá, miren qué ola pasa No, 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 la cámara no se nota tanto Pero yo lo que cuando pasa la ola no hace resparo el viento Sí, sí Mirá, si llega a hacer la anchovas El azul de arriba está con la anchovas Porque bajé y picó Es chiquita Pero puede ser con la anchovas La anchovas muy buena era la cámara El otro día le di a... No, no es la anchovas Es más, mirá, la tarasconía No, no es la anchovas Sí ¡Ah, era la anchovas! Se me escapó Sí El otro día le decía yo a Valentín Le digo, mirá Valentín Cuando se te saquen de esta bomba No te da la anchovas Porque es muy buena carnada Y sacó justo una... ¿Cómo vienes? Esa, es muy buena carnada No me pongo a hacer más carnada Muy buena la chota, Federico Tiene un lomo de carnada acá Tengo carnada flotando Porque este módulo es viejo Es de los viejos, no tiene inbornal No tiene inbornal Entonces una vez que se llena de agua Se llenó de agua Ya lo cambiaron este modelo Y esto no nos pasa Pero bueno, mientras tanto Como de costumbre, nosotros tampoco lo... Nosotros ligamos los... Los aprueba Los aprueba Y bueno... Y le sacamos jugo igual Y bueno, él tiene agua Y bueno, él tiene agua ¿Qué me importa? Si no se va a gustar Bueno, pará Entre la ola que está fuerte El viento Y el peso nuestro Todo suma Si ¡Ay, que sea la anchura! Y el peso nuestro Gracias.